La asamblevista Linda Machuca tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy que analizamos el convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República de Ecuador, para los ecuatorianos que tenemos algo más de 3 millones de compatriotas viviendo fuera de nuestro país, es un día muy especial. Vemos que con acciones concretas como la que hoy el Pleno de esta Asamblea está tratando, los migrantes ya no somos vistos únicamente como las remesas, como aquel dinero que se envía y sostiene la economía de nuestro país, sino también que se asumen compromisos directos, específicos, como este caso, como el tema de la seguridad social, a través de un convenio que va en dos vías, tanto para atender a nuestros ecuatorianos, a nuestros compatriotas migrantes en España, como también a los españoles que viven en nuestro país. Definitivamente, España ha demostrado una alta sensibilidad en los temas migratorios, y creo que una muestra de eso es que hoy estemos tratando un convenio que es considerado uno de los más innovadores en esta materia. En España hemos visto que se han establecido políticas claras para la regularización de los extranjeros, y un porcentaje muy grande de ellos son precisamente nuestros compatriotas ecuatorianos viviendo en ese país. Además, en España existe el acceso a las prestaciones de salud, sin importar la condición migratoria de las personas, lo cual es un avance muy importante, pero el compromiso a este momento y a través de este convenio es dar un paso hacia adelante con mayor firmeza. Hemos visto recientemente, a través de los medios de comunicación también, que en ese marco y en ese espíritu de impulsar temas sensibles con el hecho migratorio, en España, por ejemplo, se han implementado medidas interesantes de integración y de formación para el empleo de los inmigrantes que llegan actualmente a ese país, algunos de ellos, los gitanos, que han sido noticia internacional en estos días por haber sido o por estar siendo expulsados de algunos otros países en la comunidad europea. Es evidente que España, con esta importante aprobación al Convenio de Seguridad Social, ha demostrado además que no solamente está interesada en los temas económicos, porque formalizar la migración en ese país tiene una incidencia directa en las finanzas. Hablamos de los impuestos que en este momento genera la fuerza laboral joven, eficiente de los países que están llegando hacia España, pero también estamos hablando de que en ese país se valora muchísimo la contribución humana, en lo social, en lo cultural que aportan las comunidades migrantes diversas. El resultado de todo eso es que hoy tengamos en nuestras manos la posibilidad de analizar un convenio innovador que reconoce y garantiza los derechos de los trabajadores migrantes en los dos países. Actualmente se habla de unos 600 mil compatriotas ecuatorianos que, encontrándose en España, han aportado en el pasado a la seguridad social ecuatoriana. De ellos, al menos un total de 500 mil, entre los cuales se incluyen sus familias, serían beneficiarios de este convenio. Este convenio que es considerado ampliamente beneficioso para nuestros sacrificados migrantes en España, que en el caso de aprobarse, va a beneficiar en algunos aspectos más allá de lo que ahora ya está en vigencia, como había dicho anteriormente. Cuando decimos que este es un convenio innovador, tenemos que puntualizar algunas cosas. Y es que, por ejemplo, se flexibiliza el sistema preexistente y da mejores opciones para el cumplimiento de metas de protección y atención, tanto para los ecuatorianos en España como para los españoles en nuestro país. Los familiares, hay un artículo concreto, que es el número 4 de este convenio, que dice textualmente, los nacionales de una parte contratante y los miembros de su familia o derecho a vientes estarán sometidos y se beneficiarán de la seguridad social en el territorio de la otra parte, en las mismas condiciones que los nacionales de la misma, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en este convenio. Estamos hablando de un alcance importante hacia también los familiares. La acumulación. Muchos de nuestros compatriotas salieron del Ecuador luego de haber aportado varios años ya a la seguridad social en nuestro país. Lo mismo ocurre del otro lado. Lo importante de este convenio es que va a reconocer los años de aportación en cada uno de los países para que, a la final, el aportante sea beneficiario de todas las prestaciones, incluida, por ejemplo, aquella de la jubilación. Porque cuando se suman los años de aportación, efectivamente la persona aportante va a poder acceder a las prestaciones. Respecto a los migrantes regulares, el esquema es beneficioso para el país considerando el hecho de que un 80% de las y los trabajadores ecuatorianos en España se hayan regularizado. Y, por tanto, son susceptibles de beneficiarse de la seguridad social española y sus ventajas. Ahora, nos preguntaremos qué va a pasar con nuestros compatriotas que están todavía en una situación irregular en España. Si bien es cierto, ellos no pueden beneficiar de este convenio, pero sí podemos darles la buena noticia y tenemos que mencionarlo en este espacio, que existe la posibilidad de la afiliación a la seguridad social de forma voluntaria para los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior a través del seguro social de nuestro país. En el aspecto financiero también hay algunas innovaciones importantes. Y es que la actualización que propone el convenio alcanza también a la conectividad financiera. Por ejemplo, en el caso de la pensión por jubilación, se permite que una persona pueda recibir cumplidamente los pagos de la seguridad, bien en el mismo país en el que se jubila, en el otro, o inclusive en un tercero en donde marque su residencia. Y esto en el marco del Convenio Iberoamericano de la Seguridad Social. Lo que significa que un compatriota migrante puede trabajar en España muchos años, jubilarse bajo ese sistema y venir a nuestro país y recibir las prestaciones de la seguridad social acá en el Ecuador. Existen algunos convenios anteriores en materia de seguridad social. Y sabemos que, por ejemplo, en la década de los 60, más adelante en los 70, existieron ya figuras similares a las que hoy estamos analizando con respecto a la seguridad social. Sin embargo, lo que hoy tenemos en nuestras manos para analizar y de ser esa la decisión del Pleno a aprobar, es también una serie de innovaciones con respecto a aquellos acuerdos que existieron previamente. Por ejemplo, en casos como la maternidad y el riesgo del embarazo, las condiciones actualmente en España han cambiado, han mejorado y atienden de mejor manera a las mujeres en estado de gestación. En caso de necesidad de declaración de incapacidad temporal, se mantienen todos los derechos de cotizaciones y retribuciones del 100%, además de que se especifican las relaciones entre las partes. Es decir, estamos hablando de algunas otras ventajas también para los trabajadores migrantes nuestros en ese país. En el caso de enfermedades laborales, se reconocen nuevas enfermedades, al estar actualizado en este momento en España, el nuevo cuadro de enfermedades profesionales desde el 2008. Y con eso, además, se atienden las secuelas producidas por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. En los artículos 4 y 5 de este convenio, se señala claramente que la totalización de los periodos de cotización a efecto de pensiones, deja abierta la posibilidad de considerar la compatibilidad de seguros voluntarios. Esto ayuda a que, por ejemplo, puedan acumularse las aportaciones hechas en otros seguros y que estos planes de pensiones también tengan vigencia. Se sigue la directiva europea, que en este momento lo que hace es promover el incremento de cotizaciones para asegurar un mejor futuro de las personas jubiladas. En lo administrativo, también este convenio plantea algunas otras posibilidades y además, paralelamente al convenio, se van a firmar acuerdos entre los dos países para que esto no quede únicamente en el texto, sino que además, luego de la firma del convenio, podamos tener normas y procedimientos administrativos precisos tanto en España como en Ecuador y así poner en marcha este convenio en las instituciones de seguridad social de los dos países. El convenio, en definitiva, compañeras y compañeros, es todo lo bueno que podríamos esperar. España ha dado todos los pasos para aprobarlo y ha hecho todos los esfuerzos necesarios para ponerlo en vigencia. Se ha aprobado en las instancias debidas y ahora el procedimiento es que lo hagamos también acá en el Ecuador. Y en nuestro caso, hemos seguido todos los procedimientos, tenemos además el dictamen favorable de la Corte Constitucional y quiero comentarles que en la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, este informe ha sido aprobado por unanimidad con el apoyo de todos y todas las compañeras de la ley. Creo que es momento de impulsar estas iniciativas sensibles al hecho migratorio que viven nuestros pueblos. Este convenio debe ser una inspiración para motivar este tipo de acercamientos con otros países. Ojalá en todos aquellos en donde existen millones de nuestros compatriotas migrantes viviendo este momento, aportando con esas sociedades, viviendo, engrandeciendo esas naciones. Ojalá que podamos en el futuro también celebrar instrumentos tan avanzados como este que reconozcan el aporte no solamente económico, sino también humano de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Muchas gracias.